Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Este es un corte informativo. Realizarán Protección Civil de Zapopan y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el peritaje sobre las causas que provocaron el accidente ocurrido ayer en las obras de la línea 3 del tren ligero con esta grúa que se vino abajo. Así lo informó el sistema de tren eléctrico urbano, el Citeur. Señala que el percance se registró cuando una grúa de 100 toneladas perdió estabilidad al reblandecerse el piso y dejó caer una pesada estructura metálica que era colocada en una de las traves de la línea 3 en el cruce de las avenidas Arco del Triunfo y Juan Gil Preciado en Zapopan. Citeur aclara que cuatro trabajadores resultaron lesionados. Protección Civil de Zapopan había reportado cinco. Y el próximo domingo se reabrirán a la circulación los carriles en periférico de Avenida Vallarta hacia Acueducto del lado norte, tras la construcción de un retorno subterráneo. Así lo informó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado. Agrega que el lado sur de este tramo será reabierto el próximo miércoles 26 de abril. La reapertura de estos carriles en el periférico por el rumbo de San Juan de Ocotán se extendió dos días debido a varios detalles por realizarse en la obra. En una hora le tenemos más información. Continúe aquí en 44 Noticias. ¡Gracias!